Génesis 360 comienza su campaña por la primera línea invisible. Todos aplaudimos a la primera línea de trabajadores de la salud, recolectores de desechos, entre otros que trabajan día a día para luchar en contra de la pandemia del COVID-19. Pero también hay otra primera línea. Héroes anónimos, invisibles que realizan las imprescindibles tareas de mantener limpios los hospitales, supermercados, oficinas, hogares. Una primera línea que lucha en contra de este virus día y noche. Sin embargo, muchos de ellos son indocumentados. No reciben ninguna ayuda gubernamental o privada. Son héroes dejados a su suerte. Génesis 360 aboga por su inclusión. Ver fórmulas para que finalmente tengan la documentación necesaria, para que reciban la asistencia que merecen. Génesis 360 aboga para que la primera línea invisible sea incluida. Que todos los veamos y aplaudamos. Génesis 360. Conecta tus sentidos.